Con el tiburón ya consolidado en la primera división, el siguiente paso fue hacer de su cancha el Pirata de la Fuente un búnker impasable. En la temporada 92-93, bajo la batuta de Carlos el Tanque Miloc, Veracruz caminaba de la mano de un cuadro de grandes figuras, como la recordamos hoy cuando un 29 de agosto de 1992 venció al Atlas de Guadalajara tres goles por cero. Jorge Alberto Comas seguía comandando la maquinaria ofensiva de aquel equipo, donde también brillaban el argentino Silvio Gabriel Rudman, Juanito Morales y Gustavo Gaitán, quien entrando de cambio solía ser una revolución para el tiburón. Aquella tarde de 1992, desplegando un fútbol garrudo como le gustaba al uruguayo, Veracruz venció con calidad al Atlas de Sanabria, que contaba con hombres que al tiempo brillaban en el firmamento nacional, como Héctor López, Damian Álvarez, José de Jesús Fuentes, Alberto Mariscal y el argentino Félix Martín Ugalde. De esto hace ya casi 20 años, pero parece que fue ayer.